Así como en el principio, donde reinaba el caos. Desde que hice al hombre, la caída, la muerte y la destrucción son su mayor ataque. En cada segundo de vida se libran batallas agotadoras, donde no existe piedad. Hay una amenaza que ha diseñado un sistema que llama a lo bueno malo, y a lo malo lo hace irresistible y sutil, como si fuera bueno. Ciertamente yo, que agito el mar y los cielos me obedecen, he puesto mis manos extendidas y mis oídos atentos al llamado de una nueva generación de héroes que se levanta para despertar a quienes duermen bajo la sombra de esta amenaza. ¡Extiéndete! Yo creo en ti. Mi revolución ha comenzado. Mi revolución ha lanzado. ¡Extiéndete! ¡Gracias!